Hola hermano, ¿y cómo tú estás? Me dijeron que saliste de esa terrible tempestad Escúchame, yo no quiero falsedad Quiero verte bien, y ahora te toca volar Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr Dejan huella y huyen, solo queda su perfume Dicen que somos hombres, pero por dentro no somos de roble Me enseñaron a ser noble, crecí yo jamás me doble La vida me hizo un hombre, ahora toca salir de pobre Hoy, hoy igual que ayer, todo va y viene Y yo pensando en el porqué Me lastimé, me caí y me levanté Solo Dios sabe, por todo lo que yo pasé Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr En la oscuridad perdido, Dios me guió el camino Todo fue el destino, volaré yo solo del nido Me perdí en el camino, en el trayecto nadie conmigo Hablé conmigo mismo, dicen pero nadie Hoy, hoy igual que ayer Todo va y viene, y yo pensando en el porqué Me cuide, y no volví a caer Hoy estamos aquí, y mañana saber Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr Y déjame volar, yo solo quiero soñar Mis metas yo alcanzar, y sé que lo voy a lograr